Gracias, saludos. El concurso de oposición docente iniciará el próximo viernes 21 y será totalmente digitalizado. El jefe de gabinete del Ministerio de Educación explicó que hay 10 mil plazas vacantes, de estas 1.700 para directores y 6 mil para docentes. Quiero decirle que es la primera vez que el Ministerio de Educación alcanza una cifra de este nivel, ya que en el último concurso realizado en el 2016 se inscribieron 22.176 personas. Henry Santana explicó las tres fases del concurso, cuyos resultados, dijo, serán entregados inmediatamente al docente evaluado. En la primera fase se van a evaluar sus habilidades cognitivas y sus competencias. Luego habrá una evaluación de conocimiento y la tercera fase es una entrevista que permitirá entonces saber si el postulante tiene o no tiene las condiciones para entonces acceder a la carrera docente. En tanto que el viceministro de Educación, Víctor Sánchez, se refirió a los salarios que devengan los maestros en el sistema público. Un docente del nivel básico o primaria, pero que todavía en nuestra base de datos aparece como nivel básico, ronda los 49 mil pesos mensuales. Un docente del nivel medio ronda los 54 mil pesos mensuales. El concurso de oposición docente 2019 se aplicará en las 18 regionales de educación a partir del 21 de este mes y el resultado final será dado a conocer al país a finales de julio. Y la mayor cantidad de docentes que van a aplicar para este concurso están en las regionales de Santo Domingo 10 y 15, San Cristóbal y La Vega. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó. Gracias.